mire cómo la tengo llama Lenin, quería coger para la playa, a ponerse en bikini a todos los tigres, la tengo metida para acá, para el monte a cortar en una jamaca, yo no soy el hombre, pero venga acá, si eres yo algún muchacho, hoy como yo voy a estar ahorita una mujer mía hay que ir en bávaro, en un ritmo, si no hay que ir en la playa, con toda la teta afuera y las nalgas afuera, pero venga acá, estos son para hombrecitos, un barraco de hombres, a mí que respetaba a mí, mira esta, vamos, vamos a esto, vamos a esto, esta vaina, ese llama zorro negro, que es la viuda, mírenla ahí, no aguántate que aquí estamos en luz, toda es Semana Santa, vamos, vamos a prender la candela, chachito ven, eso te leen, eso échale cosas, eso pone la carne con sabor malo, no, eso ahorita se va, porque ustedes van a prender el carbón, ya ustedes saben, mi gente, estamos por aquí, porque imagínate, yo les dejé del pueblo a ustedes, yo estoy encendido por unos momentos, yo me despante esta noche, llego el lunes de madrugada, bebiendo, ya ustedes no van a tener cuatro mañana, porque ya ustedes lo explotaron todo para la playa, para los rizoles, ahora es que va a mandar y dar tabana y galleta en este pueblo esta noche soy yo, los bolsillos llenos de papeleta, mirá el pescado, el sobrino, venga, venga para acá, venga para acá, este es el hombre, vamos a ver, 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 vamos